Para nuestra institución es muy satisfactorio poder ser sede de los trabajos de este segundo congreso por la proyección que tiene y sobre todo por la trascendencia. En este foro la luz en el universo y en la vida de los humanos es una forma de energía que se presenta en las más diversas manifestaciones naturales y sociales y el día de hoy se busca inducir la formación de grupos de colaboración multidisciplinarios.